en las lenguas. ¿Todo bien? Muy bien, contento de estar acá. ¿Qué preparaste? Pará, ¿qué preparaste? No. Vamos a presentarte. Sergio Lorea, abriste tu propia consultora, contanos un poco eso, cómo surgió el proyecto. Fuiste funcionario municipal, fuiste funcionario provincial, pero decidiste emprender tu propio camino, ¿no? A partir de tus saberes, y en este caso una consultora. Es correcto, es correcto. Bueno, en el año 2020, en noviembre del año 2020, abrí la consultora, se llama Altares Finanzas. A partir de ahí... Los Altares, digesionario. ¿Por qué no meto el artículo ese? No sé. Bueno, pasa, pasa. Y bueno, en la consultora hacemos análisis de macroeconomía, de coyuntura, que es lo que está pasando en el país. Después hacemos también análisis de proyectos de inversión, estudios de demanda, inversiones, asesoramos inversiones. Tenemos un lindo pack de actividades, servicios, para cualquiera que tenga alguna duda. Bien. Siempre relacionado con economía y... Se trabaja más que nada con empresas, con cosas así, que son los que más están en el mundo inversor, ¿no? Exactamente. Y nos preguntan mucho sobre qué es lo que viene. Obviamente... Bueno, hay que explicarle que no sos tarotista, sos economista. Claro, totalmente. Hay decisiones que uno no puede... Exacto. Uno puede visualizar algunas cosas porque te da la experiencia de haber estudiado, de estar en el tema, pero es muy difícil en un país así decir lo que viene, ¿no? Ojalá hoy me vaya diciendo, listo, agarro mi puchito y te compro éter. Qué sé yo. Bueno, justo te iba a decir antes de arrancar con la columna que hagamos algún tipo de ejercicio, para ubicarnos como en tiempo y espacio. Nosotros imaginemos que tenemos un dolor de cabeza, un poco de tos y dolor de garganta. ¿Qué decimos? Bueno, vamos al médico, le decimos nuestros síntomas y a partir de nuestros síntomas, el doctor, ¿qué nos da? Un diagnóstico. Nos dice, vos tenés gripe. ¡Ja, ja! Viste que ya estoy muy inteligente. Estamos bien hasta ahí. A partir de ese diagnóstico, por el conocimiento del médico, con los análisis y los síntomas, nos da un tratamiento. El tratamiento puede tener dos resultados. El positivo, obviamente, se te fue y estás óptimo, o el negativo, que después volvés a hacer más análisis, ves nuevos síntomas y otra vez un diagnóstico con otro tratamiento. Bueno, ya ubicándonos en tiempo y espacio, nosotros en esta columna de economía, que es lo que traje de coyuntura económica, decimos, estamos esperando el tren que no hay. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos un pésimo diagnóstico, obviamente analizando las variables económicas, un pésimo tratamiento, y por lo tanto vamos a tener un resultado totalmente negativo. ¿Por qué decimos que el tren no hay y claramente no hay un rumbo? Vos conocés, sos un conocedor de política, mucho más que yo, yo estoy orientado a la economía, te digo, ¿hay un rumbo político? No lo sabemos. ¿Hay un rumbo económico? No creen en plan... Estamos hablando a nivel nacional, a nivel país, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de la macroeconomía. Bien. Entonces, si no tenemos un rumbo económico, no sabemos cuál puerto nos viene bien. Entonces estamos en la nebulosa. Y ahí empecemos a analizar juntos, para charlarlo, y obviamente cualquier duda me frenan, variables económicas, para determinar cuáles son los síntomas de la economía. Yo traje en mi tablero de control, traje 5. Para interactuar un poco. ¿Cuál se piensa que es el principal problema hoy en día de la economía? La inflación. Muy bien. Es la respuesta típica que me dan. Ahora, yo te digo, ¿es más importante la inflación que la pobreza? No. Por eso. Entonces, la primera causa que tenemos que... Yo creo que la pobreza es una consecuencia de... Es una consecuencia de años de años. Exacto. Pero lo que primero tenemos que ver es cómo atacamos a la pobreza. Y atacando a la pobreza, ya atacamos varias variables anteriores. Para ubicarnos en tiempo de espacio. El último dato que hay de pobreza es del segundo semestre de 2021. Que decía que 5 de cada 10 argentinos eran pobres. 50%. 50%. Si le ponemos un poco más de gravedad a eso, analizando esos datos del INDEC, vemos que 6 de cada 10 alumnos, o sea, 6 de cada 10 chicos de entre 0 y 14 años son pobres. ¿Se entiende, no? O sea, nosotros estamos viendo que la generación que viene atrás, 6 de cada 10 son pobres. O vivió en una situación de pobreza. Si lo queremos agravar un poquito más, vemos que 6 barra 7 chicos de menores de 14 años tienen problemas de interpretación de texto y no saben resolver problemas de matemática básica. ¿Por qué digo que esto es lo más grave que hay? Porque nosotros cuando hacemos el aporte jubilatorio, nosotros en nuestra edad, que es la población económicamente activa, que es la que nosotros ya estamos en condiciones de trabajar, hacemos aportes para que en el día de mañana, cuando nosotros seamos jubilados, podamos cobrarlo, ¿no? Sí, nuestra propia caja. Nuestra propia caja. Nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestra propia caja. ¿Por qué? Porque nadie nos la va a hacer. Porque los fondos que nosotros generamos ahora es para los jubilados de hoy. Y las jubilaciones nuestras las van a hacer estos chicos que son 6, 7, que no tienen interpretación de texto. Entonces, nuestra caja jubilatoria, si no la hacemos nosotros, discúlpeme, así este ritmo no vamos a tener. Ese es el primer gran problema que tenemos. El segundo gran problema que tenemos... ¿Igual? Sí, perdón. No, 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 sigue, sigue. El segundo gran problema que tenemos es como dijiste vos, la inflación. Entonces, primero, nuestro tablero de control, pobreza, rojo. Rojo, furia, ¿no? Rojo, fuerte. Vamos al segundo, inflación. Inflación, tuvimos el dato del jueves, la verdad que cayó justo el programa, 7,4. Es la más alta de los últimos 24 años. En verdad de 20 años. Y el último dato ese fue 10,4 en abril del 2002. ¿Se acuerdan cómo estábamos en abril del 2002? Sí. Bueno. Saliendo de la sacada de la rueda por el techo. Bueno. Pobreza al 50%. Chicos de menos de 14 años, un 6, 7%, 60% de pobreza. Quiere decir que más o menos 10 millones de personas son pobres. Y el dato más curioso de esto, de la inflación, es que 3 de esas 5 personas tienen empleo. O sea, vos tenés empleo y sos pobre igual. Claro. Ese es el gran problema. ¿Y eso, Sergio, es revertible? Es revertible, porque si no estamos perdidos. Es totalmente revertible. Pero déjame, terminamos con las variables y definimos el diagnóstico. Siga, siga. Bueno, inflación creciendo. Tenemos una inflación del 46% proyectada al resto del año arriba del 85%. Quiere decir que nosotros de un mes a otro estamos necesitando 7,4% más de sueldo para comprar lo mismo, no más, lo mismo. Si lo vemos anualmente, quiere decir que en un año necesitamos 88 pesos para comprar los mismos 100 que comprabas antes. O sea, una locura. Vamos con nuestro segundo dato de variable macroeconómica. Y lo que estamos viendo es desempleo. Bueno, dicen, no, pues la tasa de desempleo estamos como Alemania. Otra vez volvemos a hacer unas comparaciones bastante ridículas. El gran problema que acá la tasa de desempleo mide cuando vos buscás efectivamente empleo. Si vos no lo buscás, ya automáticamente eso es un inactivo marginal. Hay 200.000 personas que son inactivos marginales. Pero qué pasa, cuando vos te declarás que no vas buscando, te mandan a ese inactivo marginal casi ni te consultan, entonces la tasa de desempleo sigue siendo baja. Para que entendamos esto, más o menos... Claro, pero habría que sumar a los inactivos. Y hay que sumar a los que ya no buscan porque están desmoralizados o porque están, voy a decir una palabra, tristes, amargados. Y porque también trabajando en este país podés llegar a ser pobre. Porque una persona que cobra 90.000 pesos, según la canasta básica total, necesita 110.000. Entonces, por más que trabajes, también sos pobre. Entonces, ¿qué incentivo estamos dando a trabajar? Ninguno. Tuvimos el caso, ustedes lo conocen, hace dos semanas, el tema de la planera. Que salió en todos los medios. Dicen, no, yo para qué voy a trabajar. Si yo trabajo y gano lo mismo, voy a seguir siendo pobre. Ese es el incentivo pésimo que estamos dando a las generaciones futuras. Sí, bueno, yo, a ver, es muy fino entrar en ese tema de los planeros o no planeros porque, bueno, vi una nota también de un flaco con gorrita, todo, bien, pidiendo moneda. Al periodista le pedía una moneda, le pedían, ah, ¿quiere una moneda? Vení. Se acerca así, se busca mozo. Bueno, acá tenés una moneda, bueno, digo. Entonces, va en uno también, ¿no? Pero yo no hablo de... Sí, totalmente, totalmente. Pero yo lo que digo es, si vos agarrás y decís, tengo trabajo y vivo bien, automáticamente ni lo pensás, es decir, bueno, necesito algo del Estado. El problema es que cuando vos tenés trabajo, trabajás bien, igual sos pobre. Ese es el gran problema. Entonces tenemos variable de inflación, negativa. Variable de desempleo, negativa. Vamos al Banco Central. El Banco Central, para explicarlo en términos bien claros, se habla de las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central son ficticias. Tenemos un swap con China. ¿Qué significa un swap con China? En resumen, un préstamo. China nos da tantos yuanes, lo convertimos a dólares, tenemos 20.000 dólares de swap. Che, ¿qué es esto? Es un préstamo. Lo usamos, lo tenemos que pagar. No es que son reservas nuestras. No es como el anillo de la abuela que teníamos. Y llegar a eso no es de ahora, ¿no? Es un proceso. Es un proceso de años. Tenemos un proceso de degradación. No, pero no estoy hablando solo de este gobierno. No, no, lo tengo claro. Esto hace 30 años que está pasando. Exacto. Y creo que siempre la excusa es, ah, pero el anterior, pero el anterior, pero el anterior. Y en realidad es todo un coletazo de años, ¿no? De 30 años, en este caso, como está diciendo. Sí, lo que nosotros estamos viendo es, o lo que más bronca da a los que nosotros estamos con los datos económicos todo el tiempo, es más datos negativos. Es que llega un momento que la carga negativa es tan grande que uno, o el oyente nos escucha y dice otra vez economía, otra vez negativo, otra vez la inflación, otra vez la pobreza. Y llega un momento que decís, bueno, y es lo que hay. Pero no cambiamos nunca nada. No tomamos ninguna decisión. Bueno, entonces, vamos ahora a la última variable. Tasa de interés. A vos te pagan, la tasa de interés del plazo fijo es 69,5. La subieron casi mil puntos en el último mes. Se dice mil puntos, es un punto porcentual. Sí. 69,5. Quiere decir que vos pones un peso ahora y dentro de un año, porque es anual, es 69,5 más. Es decir, pusiste un peso, ganaste 1,69,5, ¿no? Ahora bien. En el año. En el año. Vamos a hacerlo más fácil para el cálculo. Tengo 100 pesos, lo pongo hoy, el año que viene voy a tener 169,5 pesos. Vos me decís, es un montón. Y claro que es un montón. Entonces, no te invita a vos a producir. Te invita a vos a agarrar y dejarlo en el banco. Exacto. El problema que hay es que vos que tenés una pyme, vamos a suponer que sos un emprendedor y tenés una pyme y querés comprar este teléfono. Y necesitas crédito. Porque no tenés plata. No hay crédito por la inflación. No hay crédito. ¿Por qué no hay crédito? Porque el costo financiero... Me está pasando con los hipotecarios, básicamente. Bueno, ni hablar. Nuestra generación creo que está complicada. Mi viejo compró la casa con un hipotecario y lo terminó de pagar en el 2006, lo sacó en el 98, por ejemplo. Bien. Nosotros, esa posibilidad no existe. No. Y somos una generación de 40, de 30 y pico, 40, que ya está pensando en poder hacer eso, ¿no? Totalmente. No solo no existe, sino que si existiera, también llegar a eso y pagar esa tasa es imposible. Un préstamo personal, para que te des una idea, para comprarte un teléfono o algo... Y si te dan 8 palos, estás pagando cuota de 400 lucas más o menos. Bueno, 169% de costo financiero total. Es decir, vos pediste 100 pesos, vamos a suponer a un año, bueno, vos tenés que devolver 268 pesos. O sea, 168 solo en intereses, más tu capital. Que encima ahora no te lo dan con tasas fijas, sino a veces... Variable. Variable. No modifica mucho, pero modifica. Pero modifica un montón porque vos tenés una inflación creciendo. Entonces, tu deuda va a crecer. Entonces, nuestra tasa de interés lo que dice es, te acorto el préstamo, no te doy préstamos, la generación normal de bienes no se produce, entonces se empieza a hacer un embudo a tus bienes y servicios. El Estado déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Fácil. Pensémoslo así. Tenemos una casa, en la casa entran 1.000 pesos y gastamos por 1.100. Esos 100 quién los pone. Bueno, el Estado todos los meses déficit fiscal. El ritmo que tiene déficit fiscal el Estado es del 9 a 10 puntos del Producto Bruto. Si tenemos un déficit de eso, ahora le invito a la reflexión. En el Rodrigazo tuvimos un déficit fiscal de 14 puntos. Quiere decir que el Estado gastaba 1,4 más de lo que ingresaba. Bien. En la tablita de machinea tuvimos 11 puntos. En la hiperinflación de Alfonsín, 8 puntos. En la convertibilidad, 7 puntos. Hoy estamos entre un 9 y un 10 puntos. O sea, volvimos al Rodrigazo. O sea, estamos mal. Comparado con las últimas cuatro crisis graves de Argentina, estamos mal. Ahora, es una crisis... Generalmente la Argentina tiene crisis... Cíclicas. Cíclicas. De 12 años. Sí. Esta se pasó de largo. Sí. Esta duró un poquito más la fiesta. Lo que pasa es que también es muy bueno lo que decís. Y aparte me dejás el pie justo. ¿Por qué se estiró un poco más? Y ahí invito también a reflexionar. Tuvimos los commodities en los valores más altos históricos de la historia con soja, trigo, maíz. Saquemos los últimos seis meses de la guerra con Ucrania, todo. Tuvimos un viento de cola. Todos los commodities subiendo de precios. Nosotros somos básicamente productores de commodities. Entonces, si somos básicamente productores de commodities, empezaron a entrar dólares. El gran problema ahora, que el año pasado y este año hubo récord de liquidación de soja, de los commodities, entraron muchos dólares, pero igual no nos alcanza porque la gastamos toda. Y no solo la gastamos toda, sino que ahora no tenemos los dólares para comprar los insumos para volver a producir. Porque el 40% de la actividad productiva de Argentina depende de insumos desde el exterior. ¿Qué es cómo se pagan? En dólares. En dólares. Si no tenés los dólares, no tenés los insumos. Y si no tenés los insumos, no podés producir. Y si no producís, exacto. Los bienes que hay que basen empiezan a subir de precio porque la demanda está. Igual coincidís conmigo que está lo real de la suba de precios, están los vivos que suben más de lo que... Porque digo, ¿cuál es la excusa? Vos fíjate que la mayoría de la excusa, ¿cuál es? El dólar. Subió el dólar. Bien, ¿y cuándo baja? No baja. No, ya se remarcó. Y vos vas a lugares donde no hay precio. Bueno, y además volvemos a lo mismo. Así como a la empresa acá de transporte lo escracharon con un video y saben que tratan mal a los muebles que vienen a la encomienda y te rompen las cosas, ¿no? Lo peor que pudo pasar es el presidente o el dueño de no sé qué de la anónima dice, ¿cómo ir a hacer otra remarcación? Lo dijo en chiste, pero en realidad era un delincuente. Digo, remarca todo el tiempo a Piacere. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Está lo real, digo, que sube, que no se puede frenar, y están los vivos. Conocidos 100%. Bueno, ¿qué hacemos con esos vivos? Bueno, lo que pasa es que también esos vivos es producto... Déjame cerrar un ejemplo. Hubo una guerra, creo que era en Nueva Orleans, quedó una estación de servicio. Estaba como 0,2 centavos de dólar el litro. Bueno, el tipo, como era la única estación de servicio que había quedado en pie, empezó a cobrar un dólar. Claro, pero la gente tenía que cargar combustible. Entonces sí o sí la tenía que parar. Cuando todo se normalizó, el tipo cerró la estación y se fundió. Porque hubo una decisión social de por vivo no comprarle más. Eso acá no va a pasar, lamentablemente, porque es cultural. Bueno, lo que pasa es que también esas vivezas se llaman arbitrajes. Eso se pasa cuando la economía está constantemente con controles. Si yo tengo un control de precios, control de precios, control de precios, control de precios, vos la verdad perdés la relación de precios relativos. ¿Qué significa? No sabés si es caro o es barato. Eso me pasa ahora. Yo te pregunto a vos, vas a comprar un par de zapatillas. ¿Cuánto sale un par de zapatillas? Veinte lucas, vamos, para redondearlo, ¿no? Hay de más, hay de menos, pero para redondearlo. ¿Cuánto te dura un par de zapatillas? ¿Un año y medio? ¿Dos años? Si sos prolijo, ponéle un poco más. Ah, entonces yo tengo que tirar un par. Bueno, no, las últimas son modelos de 2008. Pero lo que digo es, sale veinte lucas. Vamos a suponer que tuvieran dos años. Nos juntamos a comer, nosotros cuatro. Hacemos un asado. ¿Cuánto gastamos? ¿En una noche? ¿Cinco lucas? Sí, un poquito más. Un poquito más. Hoy un poquito más. Picada, esto. Cinco, seis lucas una noche. Bueno, yo tengo una mía y digo, eh, tanto. Porque viste que ahora compra uno y después dividimos. Bueno, eh, tanto. Y digo, flaco. Bueno, hay que pasar los primeros días del mes. Pero para pagarlo. Sí, sí, se puede, ¿no? Se pone, se complica. Pero lo que digo es, gastaste cinco lucas en un asado. O seis lucas en un asado de una noche. Las zapatillas te duran dos años. Che, ¿son caras o baratas las zapatillas? Son baratas. Sí, pero vos no comés zapatillas. Come carne. Son muy caras con respecto a mi sueldo. Entonces, somos todos más pobres. Los precios siguen creciendo porque no hay producción. No dejamos entrar. La economía está totalmente emparchada. Y tenemos ahí, con lo que decís vos, que hay una gran cadena. Los vivos. Que dicen, ah, el dólar subió, te aumentó el valor. Sí, ahora te suben por las dudas. Claro, no, pero el dólar va a subir de vuelta. Entonces, por las dudas, ya te anticipo. Eso es un problema que se llama expectativas. Si yo te pregunto a vos, ¿cuánto va a estar el dólar en diciembre? Vos me decís, no, no tengo ni idea. Y yo, como economista, que te digo, no, no tengo ni idea tampoco. Porque esto ya es... Pero de acuerdo a la proyección, te explican. Vos ve a todos los panelistas económicos que hay en todos los programas. Ninguno te puede. Y después la intención, ¿no? La militancia mediática que tiene que demostrar que está... Acá estamos siendo objetivos. Si vos me preguntás, ¿cuánto va a estar el valor del dólar dentro de seis meses? Te digo, no tengo la menor idea. No me pongo colorado. ¿Por qué? Porque con todos estos diagnósticos que hablamos, con todos estos síntomas, ¿el diagnóstico cuál es? Fácil. La piña la queremos de Mike Tyson o la queremos de un boxeador amateur que lo hace de hobby. Pero la piña viene. Decidamos si venimos a 250 contra la pared o si queremos meternos en un rebaje y entrar en 80 contra la pared. La pared está. Nosotros venimos por la ruta. No hay posibilidad de esquivarla. Ahora, definamos nosotros qué velocidad que vamos a entrar. Y que cuando vos decís definamos nosotros, ¿quién sería nosotros? ¿El Estado? El Estado, sobre todo el Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, escuchá, Tim. Perdón, capaz que me... No, perfecto. ¿Te queda algo para cerrar esta parte? Sí, me queda que el diagnóstico es pésimo. Dale. Masa agarró y automáticamente subió. Te iba a preguntar después por Masa. Si habías escuchado cómo lo había... No, 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 no. Hacé una apertura de última, hacemos una pausa. Bien. Tomamos agua, nos seguimos y nos reencontramos a las 12. Dale. Yo lo que veo de Masa es que se tomó la decisión de aumentar la tasa de interés. Para mí es un error. No se liberaron los cepos. De a poco hay que empezar a liberar los cepos. Creo que hay que darle una herramienta ya a la soja, a todos los productores del campo. Hay mucha gente que dice no, porque los productores se llenan de plata, se llenan de plata. Si fuera tan fácil, ¿por qué no pones vos y por qué no te pones a producir vos acá en el campo? Creo que también tenemos una sociedad totalmente fracturada. El modelo está agotado. Y siempre encontramos las mismas recetas que ya sabemos que fracasan. Controles de precios por 60 días. Lo que va a pasar es que te vas a comprar el asado a 800 y dentro de 60 días va a volar a 2.400, que era el valor real que tendría que haber estado. Entonces, para cerrar en esto, creo que el diagnóstico que hizo Masa pésimo no se está resolviendo y el mercado ya se lo empezó a marcar con el tipo de dólar blue, o el libre, o el informal, o el que quieras. De eso también te voy a preguntar. Sergio Lorea, licenciado en Economía. Hacemos un tema musical, una tanda, nos acomodamos nuevamente y seguimos tramo final del resto de Villetería y Celeste. Perfecto, re bien. Bien. Yo tengo una gana de llorar que no puedo más. Ah, sí, obvio. Más triste que ayer estoy. No sé si la de Tyson o la del amateur, pero me tienen un rincón pegando hasta por el riñón. Pero dije perfecto por la claridad, ¿no? Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, que en lo personal, Economía cero. Igual ahora le ajustamos las clavijas. Muy feo lo de Genaro Pérez en las redes sociales. El intendente de Gastre, amigo de la casa. Aclaro, porque parece como que nos estoy matando. Y él sabe que nos lo estoy matando. Más allá de que después vamos a tener una charla seria. Escribió. Escribió, escribió. Escribió en el vivo de Instagram. Ah, mirá. Mirá qué bien. Escribió en el... Yo creo que porque está cansado. Está cansado de paliarla porque se quedó encajado en la nieve cuando fue a visitar a un vecino de los parajes cerca de Gastre. ¿Qué es lo que hablábamos recién, no? ¿Qué necesidad? Es la necesidad de seguir con el compromiso de haber tomado el compromiso de ser intendente de Gastre en una localidad que en invierno vive como vive y que tiene pobladores lejos de lo que es el casco urbano. Y él visitó a todos uno por uno. Bueno, se quedó encajado. El intendente que salió antes de la nota conmigo también contaba un poco la participación que tuvo activamente. Y eso que es Gaiman. Y era Gaiman. ¿No? Es Gaiman que vos decís tiene otras comodidades que el que conoce Gastre, Tel, Segangan, no las tiene. No, 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 claramente, claramente. Bueno, ¿le mandamos saludos? Le mandamos un saludo, sí. Sí, aparte, lo que me enseñaron en la vida es que el vuelto no es caramelo. Claro, dice que te espera acá afuera. Vamos a tener. Es Marco Hazard, arriba del quiosquito. No, a ver si me caga trompada. No, 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 pero ya le vamos a comentar algo. Tal cual, saludos enormes a Genaro. Bueno, nos metemos nuevamente. Había hablado o ha hecho un... Un diagnóstico. No, sí, pero una intro del tema Massa, que bueno, yo tenía una expectativa y quiero... Él me decía fuera del aire que la preocupación es como que sigue. Recién habías adelantado que hay algunas determinaciones que tomó Massa y que explicó en la conferencia de prensa que son preocupantes, pero es preocupante por el contexto. Digo, porque yo creo que también esto va de la mano de la política. Y Sergio Massa es un actor fundamental en la política de la coyuntura. Y que seguramente tiene sus aspiraciones. Él siempre quiso ser presidente. Creo que se está jugando mucho y muy fuerte todo esto que está... Al hacerse cargo, fue un fierro caliente. Digo, él tranquilamente podría haber sido seguido en la Cámara de Diputados, tranquilo, conduciendo la Cámara de Diputados, listo, esperando un próximo turno electoral. Sin embargo, le va mal y le va mal. Bueno, a ver, ahí hiciste una lectura política que comparto. Yo creo que es una bala. Es decir, bueno, si me la juego y acomodo dos o tres cositas, ya entro dentro de la candidatura del 2023. Entonces me parece que jugó un pleno ahí. Sí, pero yo lo que me refiero es a cada una de las reuniones o las conferencias que llama. Primero, entendamos que cuando él asumió, hacía tres semanas que ya había asumido otra ministra, una ministra de Economía que duró tres semanas, Silvina Batakis, que estaba en Estados Unidos hablando con el Fondo Monetario Internacional y perdió el vuelo y cuando perdió el vuelo ya le dijeron, bueno, vos ya no sos más, vas al Banco Nación. Así, el presidente en ese momento del Banco Nación se enteró por mensaje de texto. Eso es entrar en formas que es debatible hasta las 10 de la noche. Son importantes para el mensaje de seriedad que das. Porque el mercado, cuando hablo del mercado, hablo de las acciones, hablo de los bonos, hablo de los CDRs, hablo de los inversores de afuera, como ven a nosotros. Y a nosotros nos ven como un país totalmente bananero. Perdón. Y esto yo lo dije en varios programas. ¿Crees que la confianza es una parte del tema económico? Totalmente. Porque yo digo, ¿qué inversor, lo dije en varios de nuestros programas, qué inversor o qué actor importante económico va a apostar a un país donde el 2 le está comiendo el piso al 1? Bueno, o sea, ¿ven la pelea esta entre Cristina? Por más que digan que no hay factura o que no hay... No sé. ¿Ven eso y dicen, sí, pero esto ya... ¿Están pensando en qué va a pasar el 2023 directo o no? Totalmente. Bueno, lo que primero tendríamos que analizar es un pacto político, un acuerdo político. Decís, bueno, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Dónde va la nave? ¿Un objetivo? A ver, un destino. A partir del destino decimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo conseguimos ese objetivo? Digo, levantamos las velas, no levantamos las velas, prendemos los motores, no prendemos los motores, devaluamos, no devaluamos. A ver, lo que sí es como que morimos siempre en una cuestión discursiva. A Massa, cuando asume, que vuelvo a decirlo, después de tres semanas de ver otra, viajando a Estados Unidos, la gente de Estados Unidos reuniéndose y de pronto se entera de que ya no es más y con ella no tiene que hablar más, tiene que hablar con otro. Entonces, son desproligidades, en primer lugar. En segundo lugar, cuando asume Massa, tiene una recepción de 700 invitados. ¿Qué están festejando? O sea, hay una disociación total entre lo que vive el ciudadano normal de que paga los impuestos y estos muchachos que están en Disney. Porque si vos me decís, cambian los ministros, no hacen un agasajo de 700 personas, todo aplaudiendo, no sé qué estaban festejando. Faltaban los globos, faltaban los globos. Quizás las medidas de esa gente que estaba ahí coincidían con las medidas que estaba tomando el ministro. Bueno, lo que pasa es que no había medidas. Era un discurso de bajar el déficit fiscal. ¿Cómo bajás el déficit fiscal? Recortando gastos. Y el gasto es resistente a la baja. ¿Qué significa resistente a la baja? No es fácil recortar. ¿Por qué? Porque hay gente que se queda sin trabajo, porque no se renuevan contratos, porque se afloja la obra pública. A ver, dicen, van a bajar el déficit fiscal. ¿Cómo? ¿Qué medidas están tomando para bajar el déficit fiscal? Dijeron, no, la segmentación de tarifas. La segmentación de tarifas para dimensionarlo. Y me dirás el pie justo. Son subsidios que antes pagaba el Estado Nacional a las empresas que brindaban esos servicios para que la gente pague menos de tarifa, o sea, de factura. Ahora bien, ¿cuánto representan los subsidios en nuestras boletas? El 0,6% de nuestro Producto Bruto Interno. Para dimensionarlo, nosotros tenemos un déficit fiscal, cuasi fiscal, del 3,6. O sea, resolvimos 0,6 de 3,6. ¿Qué hay otros 3? Los otros 3, ¿cómo lo van a resolver? Las LELICs son letras que le ofrece el Estado al Banco Central por adelantos transitorios. Quiere decir, yo te doy la plata, me das esa LELIC. Esa LELIC crece a tasa CER. ¿Qué significa? Inflación. Entonces, el Estado está endeudado en LELICs en 6 billones. Cuando digo 6 billones, 6 puntos, 12.0 atrás. Es impagable. A ver, muchachos, tenemos que entender que no hay recorte fiscal, no van a solucionar las cuentas públicas, no están haciendo el ajuste que tenemos, y vamos directamente a la mano de Tyson. Entonces, cuando veo a Asmasa, el mercado, la lectura que hago del mercado es, te bajo el dólar. Porque acordémonos que el dólar está en 3.50, que no sabemos, como vos dijiste, de vivos, que suben el precio en nuestra góndola, también está el vivo que te sube el dólar para agarrarte y hacerte una corrida cambiaria. Porque eso también pasa. Sí, sí, sí. Entonces, se empezó a subir. Y empezó 3.10, 3.20, 3.30, 3.50. Además, la disparada del dólar siempre fue por la renuncia de Guzmán. No, son acordes a hechos políticos conciunturales. Conciunturales. Totalmente. Decir, che, nos quedamos un minuto, poing, asumió Massa, poing, bajó. Bueno, pero bajó a 2.84. 2.70 y pico y después subió de vuelta. Bueno, ¿y ahora dónde está? No, yo ya me he perdido. 2.97. 2.90, sí. Entonces, ya vemos que, che, todo muy bien, le damos confianza al ministro. A ver las medidas que hace, no, no, todo humo. Humo, humo, humo. Toca el piso, cuando toca el piso empieza a subir. En economía, que es lo que vos dijiste cuando renunció Guzmán, hay como una sobre reacción del dólar. Eso se llama, en economía se llama overshooting. Es como sobre reaccionar a un determinado evento. En política, como se fue, dice, che, loco, esto se va todo al diablo, compremos dólares. Y la gente tiene que entender que, a ver, no es que venimos a darle un panorama totalmente negativo. Si con todo mal, estamos así, ¿te imaginás si arreglamos dos o tres cosas? El tema es que tienen que ponerse los pantalones. Hay que ajustar. A ver, si no... Lo que pasa es que la palabra ajustar en Argentina da miedo. Lo que pasa es que ajustar se toma como dejar gente sin trabajo. Y la idea no es ajustar con la gente, es ajustar en otras cosas. Ajustar en los viajes innecesarios, ajustar en las presentaciones de equipos que viajan a Buenos Aires, a Estados Unidos, a Rusia, 15 tipos, 15 consulados. O sea, tenemos que ajustar un poquito. Y sobre todo se le exige... Igual yo no creo que un viático así o esos pasajes, como vos decís, que yo entiendo que también podríamos... Pero es una demostración. Claro, es un gesto, tal cual. Es lo mismo que si yo estoy fundido y viene alguien y me dice... Esto es como cuando dicen, no, hay que recortar la plata política. Y no te mueve la aguja económica. ¿Viste? Cuando decían... Lo que pasa es que la gente... Yo ayer lo escuchaba. La gente, y vamos a entrar en esto, de acuerdo a lo que se vio en Chubut, piensa que el que es funcionario es millonario. Y no es así. No, no, está bien. De hecho, vos lo viviste en el peor... Yo fui funcionario y cobraba, firmaba todos los recibos de sueldo que yo firmaba. Cobraba más que yo. Y la responsabilidad era distinta. Eran empleados comunes que a las 2 de la tarde se iban. Digo, si a mí me sacaban la subsecretaría y la subsecretaría del otro lado... No movía la aguja. No por eso no se podían pagar los sueldos. ¿Entiendes? No, no, no. Pero estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que si vos agarrás y tenés, por ejemplo, una provincia fundida y que hace 3, 4 años tiene problemas económicos y vos viajás a Buenos Aires cada 15 días, digo, bueno, me parece que eso sí se puede registrar. Ahora, si viajás a Buenos Aires cada 15 días... Y traés soluciones, bueno, eso... Claro, exacto. Bueno, a eso voy. Y capaz que no necesitas 15. Capaz que necesitas 3 o 4. Bueno, a eso es lo que vamos. Yo entiendo perfecto. Y creo que también, como lo especificaste, vos podés tener un sueldo y obviamente es acorde a la responsabilidad y está bien ahora. Vos no podés después entrar en un proceso de decir, bueno, entra el ministro, cambio el ministro cada 3 semanas, tenés que cambiar todo lo que son las gráficas, las tarjetas. Todo eso genera volumen. A ver, en energía, en energía no podías sacar, para demostrar cuál era el poder que tenía el ministro de Economía Guzmán, no podías sacar un subsecretario de Energía, que era de tercer nivel, no lo podías sacar porque era... Y eso porque... Y bueno, tal cual. Entonces, lo que digo es, si dentro del equipo de ellos no hay una unión, no hay un rumbo, no hay programa económico... Hay desconfianza del mercado. Chao. El mercado te lo canaliza. Los bonos de Argentina valen 18 centavos de dólar. ¿Qué significa? Que están por el suelo. Para hacerte un ejemplo, vos compras hoy en día un bono y más o menos. Un bono significa un pagaré, es como un pagaré, imagínate un pagaré un poco más largo y obviamente con otras condiciones. Te rinden un 40% en dólares. Yo me decís, ¿cómo? 40% en dólares, anual. Yo me decís, no, pará, pará, no me puedo rendir 40% en dólares. Sí, lo que pasa es que nadie te los compra. ¿Y por qué lo vas a comprar? Porque sé que no me va a pagar. Es lo mismo que yo te diga, Gonzalo, ¿me prestás mil pesos? Y vos me digas, bueno, a ver, ¿cuándo me lo devolvés? No, no sé. Y vos me decís, bueno, pero, ¿cómo no sé? Si no te conozco, ¿por qué te voy a prestar mil pesos? Sé que no me vas a pagar. Bueno, pero pará, te doy una tasa de interés. La tasa de interés es por haberme prestado esos fondos. Y vos me decís, bueno, una tasa de interés 50%. ¿Por qué? Porque esos 50% de decir, che, este no me va a pagar, me adelanto. Anual. Claro, me adelanto a que no me pague. Bueno, eso es lo que está pasando en Argentina. Nadie invierte. Argentina salió del mercado. No se puede conseguir financiamiento. Y acá volvemos al déficit fiscal de por qué es tan importante. Vamos a dar un ejemplo y participemos todos. Así también se hace dinámico para que nos escuche. Si nosotros tenemos una casa que tiene mil, entran mil pesos. Gastamos por 120, por 1.200. Quiere decir que hay 200 que no tengo. Está igual. Tenés tres soluciones de solucionarlo. O vendés algún bien, es decir, un televisor, una radio o el auto y cubrís esa brecha. O sacás un préstamo. O sacás un préstamo. Que con las tasas de interés no podés porque estás totalmente alejado. O lo que haces en la tercera es, bueno, vendo alguna joya de la abuela. ¿Qué significa? Algún oro que tenía por ahí, algún anillo, algo para solucionar transitoriamente ese coso. Y la cuarta alternativa... Pero eso es lo que dijiste vos. Es transitorio. Bueno, la cuarta alternativa, ¿cuál sería? Tengo que bajar el gasto. ¿A cuánto tengo que bajar el gasto? A mil. Si tengo mil, gano mil. Gasto mil. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, acá lo que está pasando es que gasta por mil doscientos, recauda por mil, y dice esos doscientos pesos, ¿a quién se lo prestó? Endeudarme no me puedo endeudar porque nuestros buenos no los quiere nadie. Joyas de la abuela ya las vendí todas las empresas. No solo las vendí. Porque hagamos un poco de historia. Las teníamos, las vendimos, las teníamos, las vendimos, y otra vez las volvimos a nacionalizar. Pero no es cuando las teníamos, ¿cómo darnos? Entonces, joyas de la abuela no quedan, no nos podemos endeudar. No queremos hacer el ajuste para igualar a nuestro ingreso. Entonces, ¿qué hacemos? Emitimos. Y cuando emitimos, ¿qué significa? Que el billetito de mil que tenemos en la billetera, que algunos tenemos la suerte de tener, están nuevos, cero kilómetros. ¿Cómo están los billetes de mil? Hermosos. Ahora uno de 20, uno de 50 pesos, ¿cómo está? ¿Destruido? Sí. Los invito a pensar, abran la billetera y fíjense, los que tienen la posibilidad de verlo, porque no es tan fácil también tener ahora un billete de mil, pero no compras nada con uno de mil. Entonces, el Estado empieza a emitir para pagar esa deuda. Pero lo que no ve que genera es que hay, la producción de productos siempre es la misma. Entonces, sube el precio. Entonces, nos hace a todos más pobres. Acá no es que faltan dólares, sino que sobran miles de millones de pesos. Entonces, si no lo entienden por las buenas, lo van a tener que entender por las malas. Una devaluación, parece feo lo que voy a decir, pero una devaluación nos va a hacer todos más pobres, pero es inevitable. ¿Vos sos pro devaluación en esta conjuntura? No, yo lo que soy pro es que tienen que empezar a restablecer los cepos, tienen que empezar a sacar los cepos de a poco, tienen que empezar a liberar la economía, tienen que lograr un crecimiento. ¿Se cerraron las importaciones? Se cerraron las... No, claro, bueno, ¿por qué se cerraron las importaciones? Porque no hay dólares para girar afuera, para comprar esos bienes. Entonces, tenemos que empezar a liberar esas cosas. Vos me dijiste algo que estuvimos chateando, algo del dólar petróleo, si no recuerdo mal. El proyecto es muy bueno, ¿por qué? Porque Chubut produce regalías petroleras, entonces que tenga un dólar petróleo, quiere decir que ingresan más. Ahora, ¿por qué hay tantos dólares? Porque, bueno, es buenísimo, ¿por qué hay tantos dólares? Porque hay muchos controles escambiarios. Yo ya hablo del Blue directamente, porque ahí volvemos a lo mismo. Nadie te toma el dólar oficial. Todos, no, el Blue, si querés comprar un termo, el Blue. Claro, pero fíjate con lo de las regalías de Chubut, entran por dólar oficial. Si nosotros estamos viendo algunos materiales de construcción, entran por valor oficial. 140 el minorista y 139 y pico el mayorista. ¿Nos guiamos nosotros ciudadanos a pie por el dólar minorista, mayorista o el que quieras? No, el libre. El libre o el Blue o el informal. Bueno, ¿el petróleo dónde entraría? ¿Netamente para las regalías? El dólar petróleo entraría para las regalías, lo que quiere hacer Massa es con el dólar soja, exactamente parecido. Es decir, bueno, vos productor de campo, tenés un silo, querés vender soja, genial. No te lo tomo a valor oficial, sino te lo tomo a un valor soja mucho más alto. Ahora, en vez de hacer eso, que crea cada vez más dólares, hay más de 12 tipos de dólares. O sea, ¿qué querés? Dólar turista, dólar ahorro, dólar MEP, dólar Cenebi, dólar contado con liqui, dólar petróleo, dólar este, dólar el otro. Ya te variás, decís... Yo no sé. En cualquier país del mundo, hay un solo tipo de cambio. Nosotros tenemos más de 11, 12. No, como en algo normal. Entonces, lo que tendría que empezar a hacer es sacar las retenciones. ¿Vos querés exportar? Exportá. No al dólar de 140, exportá. Y que el dólar encuentre su equilibrio. Porque ahora lo que estamos haciendo es, esto es una gran olla que está a fuego máximo y le clavamos la tapa. Y le estamos, viste, cuando girás, que tiene como una tapita para perder un poco de aire, igual la tapa se mueve, ¿no? Bueno, claramente, muchachos, en algún momento... Explota. Explota. Definamos cómo lo queremos hacer. Perdón porque sea negativo, pero bueno. Siempre que termino... Che, ¿cómo te fue la nota? No, pero siempre que termino... Yo soy optimista por naturaleza igual, ¿eh? Parece... Porque todos los días... Bueno, está buena la aclaración. Como esto. Si como esto y traigo esto, hay que ser realista. Con esto termino. Bueno, a los que tienen un emprendimiento chiquito, que tienen un almacén, que tienen esto, que se estoquen. Que compren bienes para estoquearse. ¿Qué tipo de bienes? No los pereceros, no los que mueren de acá dos o tres meses. Los que duran un año, un año y medio, porque eso va a seguir subiendo. Se viene una subida igual. Se espera que la inflación siga subiendo. Entonces, estoquearse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los que exportan, tienen que hacer algunos contratos que se llaman forward o contratos futuros, que agarrar y decir, bueno, anclo un tipo de cambio. Es decir, si yo tengo que exportar mi teléfono y no sé cuánto va a estar el dólar dentro de ocho meses, nueve meses, hago un contrato futuro. Eso es lo que te permite ya fijar de antemano cuánto sale el dólar dentro de ocho meses. Eso... Ves que tiro recomendaciones también buenas. No, para que no vean que todo es negativo. Y después, para el que tiene algunos pesos y que tiene la posibilidad de ahorrar, si es muy conservador, porque ahí depende del perfil del inversor. Si es muy conservador, que deje y está acostumbrado a ser el plazo fijo, que haga un plazo fijo, pero con los rendimientos que le da el plazo fijo, los dolarice. ¿Y por qué digo eso? O sea, que si pone 100 y cobra 169,50... En un año. En un año, esos 169,50 de más, los dolarice. O los 69 que fueron los intereses que ganó por haber dejado el plazo fijo. Igual el plazo fijo no lo haga nunca un año. ¿No? Recomendación de... No recomiendo... Es una sugerencia. No sé quién para recomendar. Una sugerencia. Lo que digo es, yo recomiendo un plazo fijo 30 días. El rendimiento que te da 30 días, dolarizalo. Y deja el plazo fijo para que te vuelva a generar ese volumen. Entonces, en cierta manera es, mantengo mi capital generándose con plazo fijo y me voy dolarizando. Para alguien conservador. Para alguien un poco más agresivo, moderado, hay obligaciones negociables. Obligaciones negociables es como las deudas que emite una empresa de primera línea, Petrobras, Arcor, Irsa, Pampa, que necesita... Después vas a llevarle la factura porque estás tirando chivos. Ah, mentira. Le va a llegar, le va a llegar. No pasa nada. Y que son muy buenas condiciones y en dólares. Bien. Esa es mi sana recomendación. Sugerencia. Sugerencia. Bien. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, no va a ser la primera vez, te lo quiero decir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un lujo. Sí, muy buena onda. Me voy enriquecido. Y aparte, como lo dijiste al principio del programa, para Doña Rosa, para Roberto, que está en la casa, que lo entienda clarito, que diga... Bueno, a ver, este meme... Tipo muy estructura. Viste, trajo cuadernitos, datos, gráficos, todo. ¿Qué tal? Súper claro. Y está bueno para aquel que nos está escuchando también, que dice, bueno, a ver, ¿y qué hago con los cien o con los mil que puedo llegar a juntar? Bueno, ya le tiró un par de cosas. Pero fue clarito, sí, sí. Yo también había escuchado eso. Mañana explotan los bancos para hacer plazo fijo. Bueno, que no vayamos todos mañana a buscar plazo fijo, porque el banco va a entrar en una corrida, pero no es la idea, no es la idea. Sergio Lorea estuvo con nosotros en una columna económica, así lo vamos a titular a partir de ahora. Va a ser invitado seguramente próximamente aquí en el resto de billetería.